Lo que hoy será tendencia, y todo el mundo hablará. Y a trabajar, que esto no es un circo. El Mañanero presenta... El Bochinche. Como debe ser, llegó el momento de El Bochinche, a cargo del ministro del Chisme, Juan Esteban, y la ministra del Bochinche. ¡Sabroso! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Vamos, pues! ¡Los Bochinche, vamos a la mañana! ¿Qué tenemos? Gracias, público, por favor, calma, calma. Calma, pueblo. Autógrafos ahorita. Oh, por Dios. Señores, pero es como que el amor venció. Yo no estoy entendiendo. El amor venció de mucha manera. ¿A quién le ganó el amor? ¡Ámame! Le ganó a Yaclín. ¡Que quiero despertar de la niñez! ¡Ámame! Es un clásico de Saulo y Yaclín Esteves, Crisálida. Sí, sí, sí. De Anthony Ríos. Y lo más chulo del caso es que... ¿Tú has visto a Yaclín interpretando? No, no. Ella dirige la cámara. ¡Ámame! ¡Que quiero despertar de la niñez! ¡Ámame! Sí. Esa me recuerda cuando ella en varias ocasiones fue a cantar a... Cuando eso era el porno de Roberto. Y yo era que le agarraba a la niña y la cartera. ¡Ay, no! Sí, porque ella iba con la niña y la cartera. ¡Sí, chica! ¡Égame la ley! ¡Égame la ley! ¡Sí, ahora! ¡Vengo ahora, voy a cantar algo! ¡Qué lindo eso! Un bolsarrón. Ella hizo Nothing de Winnie Houston en español. ¡I have nothing! ¡I have nothing! Sí. ¡Endo, endo! ¡Muy bien! ¡Endo! ¡Endo! ¡No, mi amor! ¡Súbe, sube, sube! Digo yo, endo, digo yo. Endo mayor o endo menor. ¡Endo! Tú sabes que yo tenía esa canción en mi playlist. La voy a borrar ahora. Ahora, cada vez que la oiga, voy a... ¡Le metí un virus! ¡Le metí un virus! ¡Rayos! No lo busquen, que la van a declarar. La van a denunciar como spam. ¡Dele! Y vendrán cosas peores. ¡Oh, sí! ¡Aleluya, gloria a Dios! Bueno, cosas peores son... No, son mejores en el caso de Yailin y Anuel. Aparentemente... Tú no quieres, tú no amas, pero no... ¡Ay, sí! Te diría lo considerado ahí. ¡Ay, miren eso! Miren, Yailin coloca en su story... ¿Qué story? ...estas fotos y... Bueno, una foto y un videíto... ¡Ay, qué minumbre! ...donde se ven unas flores preciosas y... ¡Ay, unos príncipes negros! Y un anillazo. Hermosa. Muestra el anillazo y la tarjeta dice... ¡Te amo! Atentamente. ¡A! O quizá el penfriase, ¿sabes? Por eso, yo no sé. Yo digo que... Vamos a decir que supuestamente... Él le ha puesto tantas extensiones de Navidad. Quizá a lo mejor está tratando de enfriarse. A mí todo eso es un bulto. Yo siempre creo eso. Yo me recuerdo que antes... Las presentadoras de televisión, tú sabes. Si ellas mismas se regalaban flores. Por eso que te digo que yo digo supuestamente... Karen, ya por si se llenaba un camerino de flores. Sí, mi amor. Pero ahora no necesito. Eso significa que tú te amas. Sí. Sí. Claro, yo mi amor. Te aceptas como es. A mí no me regalen flores. A mí, lo que tú vas a gastar en flores, dámelo en efectivo. Mi amor, ya tú sabes que te van a poner un título de Chapi por eso. No, mi amor. Es que para mí eso es dinero botado. Para eso yo lo invierto en otra cosa. Pero hay unas flores que vienen con dinero dentro. Ah, esas sí son bonitas. No, ni así. Lo que tú gastas en el arreglo. Esas son bonitas, son bonitas. Eso se marchita. Eso se mueve. Hay unos arreglos chiquititos que son 7 mil pesos. Y el dinero se gasta. O tú lo pones a producir o lo inviertes en otra cosa. Ah, pero ya tú lo que tú te quieres es que lo que te den un tipo... Pide que te ponga un negocio. Es una financiera. En vez de tú gastar 20 mil pesos un arreglo. Dámelo a mí que lo meten un certificado. Lo ofrejo. Mi amor, él está desde allá, de ahí sitio. De ahí sitio. Te voy a decir, hay un sitio donde rinden más. ¿A dónde, a dónde, a dónde? Te digo, no a la ira. De verdad me tiene loca con eso. Bueno, por eso decimos... El mismo sitio, el mismo sitio. No, que él sabe. Ah, está bien, sí. Siente que hay sitio. Mentira. Ya, te paraba. Paraba. ¿Usted me conoce? Diablo. Manola, se hace dinero. Manola, se hace dinero. Manola, se hace dinero. Dinero. Bueno, dinero. Con la canción del Manantoni. ¿Dónde haya dinero? Allá voy. Allá voy. ¿Dónde hay dinero? Allá voy. Bueno, pues yo voy a tener que seguir la corriente. No, bien, bien, bien. Mira, bueno, el caso es que estas imágenes, como tú dices, la vemos. Ojalá sean de Anuel. Nada nos garantiza que sea así. ¿Le queda bonito su cabello así, ese color? Sí, eso. Creo que ya le queda bien los colores. Los colores que ya se han puesto ahora en las pelucas se venían. Ella es muy bonita. Sí, ella es bonita. La gente ha criticado mucho de que se opera además, pero antes de, incluso cuando todavía no estaba el dinero, Yailin era bonita. Era bonita. Estoy contigo, verdad. La gente quiere criticar eso. No, Yailin siempre ha sido bonita. Ella siempre ha sido bonita, exacto. Pero bueno, si es de Anuel, ya veremos próximamente en las redes, nueva vez. Pero y la embarazo es que quedó por fin. Bien, gracias. Eso te veremos. La pitoniza subió una foto donde se ve una panza. Sí, ella está aventada, pero ella lo está haciendo de maldad. No, es madrada que estaba, que estaba en madrada. No, es que ella lo está haciendo de maldad. Ella avienta la barriga. Sí. Claro. En esa foto, pero quizás ella lo hace como para tripear, para relajar, como coge y dice que estoy embarazada. Y a veces tú comes cosas que te acumulas gases. Y tú sabes, sí, sí. Eso no fue una acumulación. No, porque tú sabes qué pasa. Yo tengo retención de líquido. O retienes líquido, que eso era lo que iba a decir. Ahí pone mi hiposódico fuerte. Ah, bueno. En realidad yo tengo ahí una trampa de grasas. Pero mire, señores, antes de todo, tú sabes que todos estamos. En vilo, tranquilos, esperando a Premio Soberano. Pero en vilo está aquí. Todos nosotros. Pero ni ellos están en vilo. Ayer yo, ayer yo. De ese tema, tú no me hablas. De ese tema, decide yo el santo, no me hablas tú. Pero también hay que construir. Hay que construir. Y como tú de los piquilados. Ningún beneficio. Y Nueva York era artista. Que no me jodas. Nueva York era artista. Le lanzó una tira. Y ahora va a ser la presentadora de Premio Soberano. Dale una servilleta. De Premio Soberano. Papá. Bueno, pues, ¿qué pasa? El día de ayer, Jochi Santos hizo un posteo de cuando él tuvo una participación con el Pachá. Sí. Ay, verdad que te dije el Pachá. Con mi papá. Que tuvo una participación con el Pachá, donde puso a la mamá de Federico. Sí, yo me acuerdo. Entonces, él hace ese TBT. ¿Y quién reposte el TBT? ¿Quién? Nuestro queridísimo productor estrella Alberto Sayas. Y dice, les recomiendo que vean este TBT que acaba de subir mi estimado Jochi Santos, donde el Pachá dice, Saya, tú eres duro. Pues yo de qué vi eso, escribí a Saya, venga, tú vas a ser productor de Premio Soberano. Y Saya me dice, no, 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 yo subí el video y se quedó como medio ambiguo, es lo que me dijo. Le pregunté a Emily Valdera también y no, tampoco me ha dicho nada concreto, sino que la próxima semana nos reuniremos para que me dé detalles de lo que va a pasar. Yo entiendo que sí, Saya. Yo decía, cuando decían, ¿qué es en septiembre? ¿Pero cuál septiembre? ¿Septiembre del año que viene? Porque este año, es que no daba tiempo, yo lo decía, señor. Es que no hay una, señores, no. Señores. La gente, a menos que lo hagan con Premio Soberano. Ya que lo dejen para el año que viene. Una mampara prieta atrás. ¿Tú eres enemigo de Alfonso Rodríguez? No, porque Alfonso ya no es el presidente Alfonso fue uno de los fundadores Fue uno de los primeros ¿Te llevan con premios Iris? No es igual que premios Rencilla, son igual los dos Son premios basados en la silla Sí, porque son resentimientos Ah, de Rencilla Se gustan entre ellos mismos Premio de Iris era premio de élite No, es que ellos son un grupito Yo lo entiendo, eso es un premio Y siguen así premiándose Regálese su cosa Mira Manolo, tú preguntabas En días pasados que qué hacía Boli con Luisín En las instalaciones de Caribean Bueno, eso yo no sé El irresponsable de Boli nunca me respondió No, nunca respondió eso Y bueno, como yo tampoco tengo la respuesta, no sé decirte Pero yo ahora me pregunto ¿Qué hacía Juan Luis Guerra En las instalaciones de Caribean? ¡Ay! El inmenso El grande El gran Juan Luis Guerra Copay Suma ya, coloca esta fotografía junto a Juan Luis Bueno, ojalá que vengan cosas por ahí Sería muy interesante El maestro se mantiene Se le ve sano La vida de Juan Luis Guerra Ay, pero mira, sería muy interesante La película Juan Luis Guerra La película Sería un éxito ¿Qué actor podría ser? Sí, sí, sí ¿Qué actor podría ser de Juan Luis Guerra? Juan Luis Mi cariño, mi aprecio para uno de los inmensos De los artistas más grandes de la República Dominicana Y sin embargo, el tipo humilde Cuando te ve, te saluda como que eres su hermano de toda la vida Es mi respeto para el maestro Yo me lo encontré en el super de Jario Agondo Y yo, soy mi maestro ¿Tú te encontrabas a Juan Luis Guerra en un supermercado? Sí Yo pensé que él iba al supermercado Yo me lo encontré en un ascensor De la casa de mi tía Y yo subiendo Yo me lo encontraba siempre Me encontraba ahí con él Nos cruzábamos en el gimnasio Pero en el gimnasio Sí, que había una cafetería buena Y yo subiendo Tiene una cosita Tiene que bajarse su mangú Manolo No, porque Tú no tienes estructura De que nunca he pasado por un gimnasio O sea, ayer andaba con un tendón Ayer andaba con un tendón malo Y yo, Manolo Tú tienes que caminar, correr Dice, no, 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 no No se me daña más O sea, la figura Él tiene un tendón malo Porque el temaro va a ser Tú sabes que el cuerpo El cuerpo Que tú no puedes hacer esas cosas Mira, muchacho Ay Tócate una tecla Te voy a decir algo Ey, cuida, cuida No, no, no Yo me voy a pasar Yo me voy a pasar Yo me voy a pasar Aunque no se ve Aunque no se ve En la cámara Mi cara Te voy a pasar Para la aplicación Para que lo pueda decir Dios mío Él me está diciendo Que llegaron los aparatos Pero ojalá Que hagan algo chulo Sí, claro ¿Qué te imaginas? No, no No, con Juan Luis La vida de Juan Luis Y ahora llego tarde a mi vida La madrina del cine Te voy a decir Como la que te dijo Que a tú no le gustabas Te lo agradezco Dios mío Qué maravilloso Señores, miren Ustedes saben que con este pleito Que hay entre Los extraditables Y el bloque de buques Y el bloque de De la maldad Los bañaperros Los acapulco Los muchachos de la maldad Ustedes saben que ayer Hice un posteo Los laves caballos Sí, ayer hizo un posteo Doctor Nastra Y en este posteo Papá Secreto respondió Ay, Dios mío Mirenlo ahí El doctor pone ¿Cuál es el motivo Por el cual se inventó Eso de Enrola tabaco? Luce desesperado Inventando cosas Ay, Dios Viene Papá Secreto Y pone Mi hijo me preguntó Papi ¿Por qué te dicen Extraditable? No supe qué decirle Y él decidió Buscarlo en Google Y ya ustedes saben Los estaditables Es una organización criminal Creada por los capos Entonces No le hagas a otro Lo que no te gusta Que te hagan Y con respeto Te lo digo Porque eres mío O sea Señores Secreto le di una galleta Sin mano ahí a doctor Secreto es un incoherente No ¿Por qué tú dices Secreto es un incoherente? Te voy a decir por qué Yo también Dale fuego Atiende De incoherente a incoherente Él mismo dice ¿Verdad? Él mismo dice Que El concepto Extraditable El niño de él le preguntó Y él lo buscó El niño Y encontró Que como tal Extraditable Se estableció Como un nombre A los que Estados Unidos Pedían extradición Sobre todo en Colombia En la época Y se generalizó Para eso Bien Él dice que es negativo El mote Él viene con un álbum Que se llama Los extraditables No me lo haga Secreto Y él lo anunció ya Ah bueno El álbum de los extraditables Pero quizás 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 Con los ladrillos Y que tú entiendes Que es un mote Que te hace daño Frente a tu hijo No lo usas Pero quizás Con los ladrillos Que le están tirando Comenzó a formar un castillo Si tú entiendes Si tú entiendes Que eso te afecta Para con tu familia No use el mote Exacto Es como que yo Vení a decir yo El toquicho No, no Yo no soy el toquicho No, él está Porque yo he criticado A la dañada Él lo que hizo Fue decirle al doctor No, no, no Yo no soy un dañado No Pero no hay que recordarlo Yo tengo Tengo algo Que Que lo hago Que hago el amor Con burundanga En la boca Tú las tiendes Para poder seguir Porque si se dan cuenta Que eres tú Salen corriendo Descállame yo Quédame callar Ay Dios mío Entonces tú dices Que toquicho Y tú dices Que toquicho Daña Él me receptió A lo que yo decía A mi ruido Tú trajiste La burundanga Fue No, yo burundanga Si nada no cuento Es lo que le está diciendo Él no lo está exponiendo Como una queja Él le está diciendo Así mismo Como yo asumí eso ya Que ustedes fueron Los que los crearon Asúmelo también Ah, ¿quién asume Que digan que un error No te haga No le haga a otro Lo que tú no quieres Que te hagan a ti Sí Ay Dios mío Para ustedes ¿Por qué? Venga No hombre ¿Qué es el miedo Que le tiene usted al lápiz? Mi hermano El nieto De una de mis admiradoras Doña Palina Es que son ahí Ustedes no van ahí Doña Palina Son contemporáneos Doña Palina Mía Mi cariño Mi cariño y respeto Para Doña Palina Eternamente Claro que sí Bendiciones para ella Y el lápiz que es mi hermano También Pero nos tocó Ahora estar del mismo lado ¿Qué se va a hacer? Hay casos y cosas ¿Te cambiaste ya? Del mismo lado ¿Te cambiaste ya? ¿Cómo que me cambié muchacho? Tú acabas de decir Que te voy a dar del mismo lado Exactamente Tú eras bañaperro Tú no has entrado a mí Integral ¿Hace cuánto? Actor heterosexual Ay Dios Oye De verdad Hay una Heteroflexible Él me está buscando la lengua Heteroflexible ¿Tú te sientes en la necesidad de aclarar? Pero que hay un animador que tiene eso Animador y heterosexual ¿Quién anda diciendo que heterosexual? ¿Quién es ese? ¿Qué pájaro que anda diciendo que heterosexual? ¿Y para qué? Porque concho ¿Qué necesidad hay? Él es él Hermano ¿Quién es? ¿Quién es? Yo quiero saber Yo también Yo me retiro Yo ¿Pero quién? Oye Teban ¿Quién es? No yo ni me acuerdo No Pero lo que dice que él ha sido marido tuyo No ¿Entonces? Tal vez hay gente que tiene duda su sexualidad No Yo estoy viendo Yo te veo lo que mandan Y digo yo hay una amiga más Y después veo que dice el perfil Pero es que no se pasa Tú pones Digo yo Una amiga más Digo yo te cuento Se ha cambiado Sí Entonces Bueno puede ser Que varias personas De su mismo sexo Le hayan enviado Pero eso le pasa a Cuelli ¿Cómo le pasa? Cuelli no tiene que decir que ¿Esto no es sexual? No Porque Cuelli ya se acostumbró ¿A qué mundo viva con esa duda? Para filtrar Sí porque hay un hombre seguro Hay tigres que se tiran Eso es verdad Para evitar ese tipo de situaciones Por ejemplo Nelva ¿Cómo pasa tu DM? ¿Tu DM? Insoportable ¿Insoportable? ¿Por qué? Me acaban de escribir No digas que estás soltera Díganse Te va a explotar Efectivamente No tengo marido ¿Estás soltera? ¿Qué? ¿Estás soltera? Señores Pero tú te la estabas trayendo A Carlos Mula ¿Por qué está soltera? ¿Qué tiene hambre? ¿Por qué hambre? ¿Qué tiene una falta? Hambre y necesidad O la colágeno O sea yo no tiendo a eso Porque a mí me gustan Tus abedas Pero el chamacito también ¿Te gustan señores mayores? No mayores Que me lleven O sea ¿Más viejo que tu papá? No Más viejo que tu papá Mi papá tiene 56 años Mi papá es un hombre Joven Adulto Mayor Joven O sea que tú das el permiso Para que te manden Tus miras como me tienes No A mí esa vaina me da Me paniquea A mí no me está mandando Miras como me tienes No me gusta No, no, no Eso mismo Te presento a las reinas Del mira como me tienes Es que a propósito Un llamado Chiquita pero Chiquita pero Ese es su destino Mira Y a propósito En exclusiva La última vez me mandaron Un video y me dijeron Esto lo vamos a poner Tu nombre El tipo bañándose No, mira Pero hablando Hablando en serio En serio Le preguntaron Le hicieron la pregunta Del pollo al miedo ¿Cómo? Ay A mí no me manden Foto A mí me gusta Enamoreme Conhecho ¿Cómo la pregunta El pollo al miedo? ¿Cuál es la pregunta El pollo al miedo? ¿Qué cuesta Más o menos Un pollo al miedo En un supermercado? 300 pesos Como 200 pesos No, no, no Depende de 400 ¿Y con esta yuca? 400 ¿Pero tiene que ver? ¿Con esta yuca? Mira A propósito Mira Oye Le van a abandonar El tema de Ivonne Del tipo Que le mandó El video De que todo esto Lo va a poner El hombre tuyo Bañándose Con un tanque azul Al lado Y ya no se ha Con medio jalón De cloro cortado El que en el amor Un jacuzzi popular Ahora A propósito Y el llamado Desde ayer Quería hacerlo Miren Yo estaba Caminando En el parque De mi casa Para poner eso al aire Dame 10 segundos Espérate 8 7 6 5 4 3 2 1 Acción Dale al aire Señores Miren Yo estaba caminando En el parque Frente a mi casa Dándole la vueltecita Al parque Y se para Un jeep renegade Y me frena Así Y cuando hago yo así Como Leonardo DiCaprio Pero como de 7 pies Y me dice Mira Dile a Ivonne Que la voy a enderezar El tipo El tipo Está tan bueno Que yo no No atiné A coger el teléfono Ni nada El me dijo Yo soy fulano de tal Tal cosa Y a mi se me olvidó Hermano Por favor amigo Yo no le estoy deseando A usted Es para mi amiga Escríbame Escríbame El manager ¿El manager del? Si No fue Janford Que se te tiró No Tu sabes que Janford Muchachos Fue una cosa El único artista Que canta Con un puñal En la cintura Fue una cosa Y me dijo Que querían El de Saibon Pero bien Se cuida Atención por favor Lo único que me acuerdo Es que es médico Doctor Últimamente Me estoy sintiendo malita Por favor Envíele los datos Y algo muy claro Él se explotó La risa Tiene los dientes Blanquitos Una aparición Y él no me busca El contacto Pero fue el que soy Le digo yo A la pareja mía Anotate el don Y dice Es que no Me dos hipnotizado No te conviene Ese hombre Que los amigos Te lo están Goloseando Última Suéltalo Mi hermana Láigalo Hasta mañana Hasta mañana Chau Gracias.